Mary Poppins inaugura nuestro pop-up de Disney y trae bajo su paraguas la mejor programación de Navidad de todos los tiempos Hay una palabra muy buena que lo describe Los clásicos de ayer y la mejor animación de hoy vienen volando bajo el paraguas de la niñera mágica ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Empieza a soñar Del 20 de diciembre al 6 de enero, Pop-up Navidad Disney En Movistar Plus ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!